Música Arrancamos nuestro informativo diario en la comarca comunidad de Caratayud como es habitual hablándoles de los datos relacionados con el COVID, unos datos pertenecientes al lunes día 10 de enero que dejan un considerable ascenso de positivos con respecto al día anterior. En la comunidad aragonesa se notificaron alrededor de 8.290 nuevos contagios en un solo día. Además también en lo que se refiere a nuestras comarcas, a lo largo del lunes día 10 de enero se notificaron 160 nuevos contagios en la comarca de Valdejalón, 155 en la de Caratayud, 25 en la comarca de La Aranda y 12 en el campo de Daroca. Destaca especialmente los 82 nuevos casos que se registraron en Caratayud. También 12 en Brea de Aragón o 12 en Daroca, 4 en Arándiga, 4 en Morata de Jalón o 45 en la Almunia de Doña Godina. También destaca 19 nuevos contagios en Épila, 8 en Calatorau y 54 en La Muela. Además en cuanto a la situación del hospital de Calatayud, contarles también que en la última comunicación oficial del gobierno de Aragón, el centro hospitalario figuraba con un total de 23 hospitalizados por COVID. Contarles también en otra materia que ya empieza la rehabilitación del edificio que albergan los juzgados de Calatayud, un histórico inmueble de nuestra ciudad que pertenece al Seminario de Nobles y forma parte del conjunto arquitectónico de la Compañía de Jesús. El gobierno de Aragón, promotor de este proyecto, ya ha iniciado los trabajos con el montaje de andamiajes que ocupan la acera en la que se encuentra el edificio y no afecta por el momento al tráfico rodado. Sin embargo, también se solicita tanto a los conductores como a los viandantes que extremen la precaución a la hora de circular o caminar por la avenida de San Juan el Real. Como saben todos ustedes, es un punto muy transitado de nuestra ciudad donde se produce la intersección con las calles Baltas, Herracian, Dicenta y Valentín Gómez. La inversión de esta intervención supera los 142.000 euros y está centrada especialmente en la mejora de la fachada. También se actuará en la cubierta del edificio y en la climatización de los pasillos interiores. Esta intervención responde a las necesidades de mantenimiento que precisa este edificio, que fue restaurado en su totalidad en el año 2003 cuando se convirtió en la sede de los juzgados bilbilitanos. Desde entonces, se han llevado a cabo ya varias actuaciones con el fin de garantizar el adecuado estado de este edificio tan emblemático de nuestra ciudad. Es por esto, este es el motivo, queremos decir, con el que se pretende proteger las características originales desde el área de patrimonio, donde se ha indicado una serie de prescripciones que se deberán de tener en cuenta a la hora de intervenir en la fachada y en la cubierta. Además, también no se podrán mostrar zonas parcheadas que presenten diferencias en acabados y colores y la cubierta se terminará con teja cerámica curva envejecida. Además, también no se permitirá el uso de pinturas impermeabilizantes y en las chimeneas y en las cubiertas no podrán dejarse elementos de acero inoxidable a la vista, entre otras indicaciones. Y el Centro de Estudios Bilbilitanos ha sacado ya el número 4 de la revista Cuarta Provincia, una edición que no se ha podido publicar en papel, pero que podemos encontrar en formato digital cumpliendo de esta manera con el compromiso del Centro de publicar un número cada año. La revista Cuarta Provincia es un espacio divulgativo y también un referente científico del legado tanto material como inmaterial que existe en nuestro territorio. Los investigadores que en ella participan nos van abriendo pequeñas puertas a través de las cuales podemos acentrarnos en la historia, en el arte, en el medioambiente, en la etnografía o la literatura de Calatayud y su comarca, así también poder conocerlo, difundirlo y sobre todo defenderlo. Y en el 50 aniversario del Hotel Maribella, la Asociación de Empresarios de Hoteles de Zaragoza y Provincia han distinguido a este hotel. Contarles que el Hotel Maribella, junto con José Antonio Palau, director del Hotel Illunion Romareda, han sido los protagonistas de la gala de la Asociación de Empresarios de Hoteles de Zaragoza y Provincia. En el caso del establecimiento Bilbilitano, se ha reconocido su trabajo y su trayectoria profesional de este hotel, que como les decimos, cumple 50 años de edad. Unas instalaciones regentadas por la familia Sant Gaya y les dejamos este vídeo tan bonito que se ha editado con este motivo. ¡Gracias!